Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos, bienvenidas a la manzana mordida una vez más, sí, segundo vídeo del día. Os animo a que veáis el que hemos subido hace escasamente unas horas, precisamente también hablando de iOS 14 y una función que por desgracia parece que se va a retrasar a 2021. En este vídeo vamos a hablaros de la octava beta para desarrolladores de iOS 14. Sí, ha salido hace unas horas, ya la tenemos disponible, supongo que en las próximas saldrá la correspondiente beta pública y una versión en la que, pues honestamente, no hemos encontrado ninguna novedad visual que podamos mostraros y compartir. No obstante, ya sabéis que siempre en este tipo de vídeos os animamos a que vosotros en los comentarios podáis aportar aquellas funciones o cosas diferentes que hayáis encontrado y que nosotros, pues por motivos de tiempo, porque grabamos este vídeo al poco rato de salir la actualización, no hayamos podido rescatar y por tanto comentar. Pero bueno, lo que sí que quiero comentar en este vídeo son datos interesantes, datos a tener en cuenta, como por ejemplo la posible fecha de lanzamiento, que es algo que seguramente también muchos os estéis preguntando. Ya sabéis, lo dijimos ayer, el próximo martes día 15 de septiembre Apple ha programado un evento en el que, bueno, se supone que van a presentar el nuevo iPad Zer, nuevos Apple Watch y yo apuesto a que también ya van a anunciar la fecha de lanzamiento de los sistemas operativos. No sé si de todos, pero al menos de iOS 14 seguro. Un sistema operativo que también si tuviera que apostar creo que va a salir en dos semanas. Creo que vamos a tener una última beta la semana que viene, que sería la que Apple históricamente llama como Golden Master. No a lo mejor en las notas de la actualización, pero sí que se le conoce de forma interna como tal, que es digamos la versión preliminar. Es una versión que Apple siempre pone en el ciclo final de los desarrolladores para que si no detectan ningún tipo de fallo o bug que obligue a cambiar algo, sea la que luego días después se lance para todo el mundo. No obstante, sobre esto estamos preparando un vídeo que vamos a subir este viernes. Así que este viernes, si queréis tener una actualización lo más limpia posible, sin fallos y sin errores, estad muy atentos porque vamos a publicar un vídeo que os interesa. Ya sea si estáis en una versión beta y queréis saber cómo vais a actualizar a la versión final, como si queréis tener una instalación lo más limpia posible desde iOS 13. Así que por nuestra parte, no mucho más, pero ya sabéis que este tipo de vídeos, a pesar de que ya en estos últimos no estamos encontrando muchas novedades, nos gusta hacerlo porque estamos cubriendo durante todo este verano, beta a beta, el lanzamiento de cada actualización, viendo todos los cambios que está habiendo entre la anterior y la de ese momento. Así que os voy a dejar una lista de reproducción donde hemos recopilado todos los vídeos que llevamos hechos este verano de iOS 14 y donde vosotros pues vais a ir ya empezando a captar las principales novedades que os encontraréis una vez actualicéis al nuevo sistema operativo. Yo por mi parte no me alargo más, eso sí, por supuesto si este os ha sabido a poco, que puedo entender que sí, os animo a que vosotros también podáis ver el que hemos subido hace unas horas, que también es muy interesante y si no, pues al que tenemos preparado para mañana, que por supuesto la información continúa aquí en la manzana mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.